¡Hola, madafucka! ¡Ay, no! ¡Corre, corre! Ah, no, no ha abierto la puerta. O la abro yo, o como va la vuelta. ¡No hay la mera merga, puta! It was at this moment that he knew. He fucked up. Muchachos, ¿sabes qué? Yo creo que me precipité un poquito para ser sinceros. Me voy a volver. Voy a decir por qué. Se me olvidó que en este modo no hay botiquines. Porque no hemos agarrado ni uno. Lo único que hay son estas cositas que no me acuerdo qué es. Son botiquines rápidos. Digámosle botiquines rápidos. ¡Mire! Cogemos la sangre. ¡Ay! Ya me acordé con qué se apunta. Es que acá casi no me acuerdo con qué apuntaba porque lo probé primeramente. Saber si era posible traerles el juego sin... Miren, si ven... No soy capaz de apuntar bien. Uy, mano. Donde me pase este juego en difícil. Ya puro delay, mano. Tres, dos, uno. Perfecto. Es que desde hace rato estoy tratando de mostrarles un truco que yo imagino que mucha gente sabrá. Sino que... Estoy jugando mucho Left 4 Dead con mi hermano y... se me están pegando los botones. En vez, yo pienso que voy a dar cachazo y me tiras que tiro meras granadas. Ahora sí funcionó perfectamente. Ya me estoy acostumbrando al delay. Ya no me afecta tanto. Ve. Ahora lo que me afecta es acostumbrarme a los controles. Pille pues esta. Uno, dos. Uno, dos. Vamos a interceptarles. Y muchachos, nunca sean tan tontos de ser confiados. Devuelvas. Ah, tres de... Tres de tres. Ay, no. Miren. Dos de tres. Objetivos de chantaje. Ay, es que hay más de uno. Mira. Yo sabía, hermano. Yo ya me iba a meter también. Yo pensé que había completado todo, pero mira que no. A ver, a ver, a ver. Es que ¿dónde estás? Yo nunca te veo. ¿Por qué huyes de mi...? ¿Qué me está disparando? Ah, ya lo vi. ¡Madrid! La verdad no sé qué más... Aquí es. Exactamente. Sencillito. Acabé de escuchar a un niño llorar. Voy a silenciar el micrófono. No sé si alcanzaron a escuchar el sonido del niño. Pero eso fue espantante. Sí se dice espantante. ¿Cierto que no? O sí. Estoy moviéndolo, hostias. Miren, miren que la calidad se ve toda rara. No sé si lo alcanzan a notar, pero bueno. Yo sé que ustedes son gente que apoya a las personas. No por la calidad, sino por su contenido. Bueno, por fin hemos terminado la primera misión y estoy 100% seguro que la vamos a pasar. Porque si no completamos todos los objetivos, perdemos. ¡Ay! Misión completada. Claro, fallamos solo uno. En armamento. Es que... Ah, las armas. El armamento yo ya sé dónde estaba. Estaba arriba de donde cogimos los planos. Y era una UCI. Justo la que... Ah, no, esa no. Pero sí, creo que me faltó esa arma. Misión completada. Cruce fronterizo. Difícil desbloqueado.